Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno chicos y por fin hoy os traigo otro vídeo de ropa china que tanto os gusta y tanto me gusta. Pero antes tengo que deciros tres cosas. Una, me tenéis que seguir por Instagram porque ahora me lo estoy currando muchísimo y subiendo fotos súper, súper chachis. Dos, si os preguntáis qué le pasan a mis manos, aunque tampoco se notan mucho, bueno sí, mirad, muy pronto lo sabréis y es que me quemé las manos. Y tres, antes de que los haters comenten que hago estos vídeos por dinero, que sepáis que no cobro por ello. Así que dicho esto, empezamos. Esto que decir que he colaborado con dos páginas chinas. Pero antes quiero abrir este paquete porque es una página que se llama la Redoute. No sé cómo se pronuncia. Y es de ropa muy, muy guay. La Redoute. La presentación es muy bonita. Mirad chicos, qué chula. Es una XXL. Joder, qué guay. Es de, no sé si de Marvel. Sí, es de Marvel. Y mola muchísimo. Así que empezamos muy bien el primer vídeo y le doy un 10 a esta camiseta porque me encanta. Ay, 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 lo que acabo de ver. Star Wars. Eh... Mola mucho. Me flipa muchísimo. Encima es como súper original porque la cara está aquí, a un lado. Y aparte la tela de estas camisetas mola un montón porque no es nada sin Norris que la calidad es muy buena. Me ha hecho daño al pezón. Lo que pasa es que esta es un poco grande y esta quizás sí que me hubiese gustado una talla L. Es una XXL también. A ver, vamos a la siguiente camiseta de la misma página. A la también 2XL. O se me fue la olla porque la espirita es grande toda. No está mal, es un poco gordita esta la verdad. El bolsillo mola un montón por el estampado que tiene, que es el mismo que el de las mangas. Y la textura es muy buena la verdad. Y por atrás es blanca. Es bastante básica pero mola. Chicos, hasta aquí todas las camisetas de esta página que tengo que decir que si no, no os lo diría. Que molan muchísimo. Y ya empezamos con la ropa Chinorris máxima. Que vamos a empezar con la página Banggood. Y ya hace tiempo que colabore con ellos. Os gustó muchísimo porque me trajeron ropa muy sexy. Pero este vídeo es especial y me preguntaréis por qué. Y es que resulta que esta vez yo no he elegido nada de las páginas chinas. Nada. Esto es sorpresa. A ver qué me han traído. Vamos con la primera prenda de Banggood. ¿Esto qué es? ¿Un bañador? XXL también. Pero aquí se creen que tengo un pandero. Hombre, a ver. Es como un bañador muy hetero. Bueno, va. Pues nada. Me tocará probármelo. Oye, pues para ser XXL. No lo sé. A ver, no me está grande. Porque de cintura sí que me está bien. Pero es un poco como... Un poco moderno. Siguiente. Venga, va. Yo voy. Qué asco. Sí, venga, va. En serio. Hola. Eh... Es una tela bastante fina. Muy ajustada. Parece una malla. Es que parezco Catwoman con esto. ¿Mola? Sí, claro. Escúchame. A ver. ¿Qué quiero decir? Es que no tiene ni la forma del paquete. ¡Ay! Ay, pues mola. Pero escúchame. Esta marca. ¿Sen qué? Eh, eh. Es súper, súper, súper fino. Eh, que esto te tiras un pedo y sale sin problema. Allá voy. Hombre, sinceramente. Cómodos son. Siguiente. Guau. Eh. Hola. Ya de primera se ve corto. Que no quepo aquí. ¿Qué talla es esto? Ay, no pone ni la talla. ¡Sorpresa! Sí, claro. Venga, va. En serio. Escúchame. ¿Esto es para bailar de single ladies? A ver, a mí esto me hace muy chica. O sea, igual si estás súper petao y estás así. Guau. Pero yo con lo finito que soy me pongo esto. Eh, y encima. La tela no es que sea mala en sí. Es un poco así como transparente. Pero bueno, si fuese como, qué decirte. Tres tallas, cuatro y más grande. Pues igual. Lo que no me gusta tampoco mucho es lo del cuello. Que parece como un maillot de chica. Pero bueno. ¡Ah! Ay, que es el pijama. Yo no pedí nada, ¿vale? Porque esto es sorpresa. Pero lo vi en la página y flipé. Y dije, joder, qué pijama más chulo. Bueno, claro, al modelo le queda que te cagas. A ver, sinceramente. Si estuviese súper, súper, súper cachas. Pues posiblemente esto, pues aún te quedaría bien. A mí me queda fatal. Aparte, si os fijáis, es un poco transparente. Bueno, siguiente. ¿Aquí hay algo? ¡Ay, ay, ay! ¡Gafas! Las patillas molan. Son como de madera. Odio los cristales de color azul, naranja y de colores. Sé que se llevan. A mí no me gustan. Y ya está. Eso es lo que me importa. ¡Ah! Y unos calcetines. Ah, no. Ah, sí. ¿Qué son? ¿Guantes? Eh, atención a estos calcetines. Y tienen los deditos fuera. Mirad. Vamos a la siguiente bolsa también de Banggood. Antes de llegar a lo que Natalia, mi compañera de piso, nos tiene preparado. Y como siempre, Natalia sale en estos vídeos y ya lo sabéis. Esto si es transparente no me lo voy a poner. Quiero decir... ¡Guau! Pero esto es... ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! Por favor, atención porque a primera vista parece, yo que sé, un bañador. ¿Vale? Guay. Pero abajo, o sea, dentro, tiene para la zona del paquete y la zona de el culo. Yo me lo pruebo sin nada de abajo para ver si funciona y no se me sale un huevo. Uy, pues es cómodo. Pues son muy frescritos y la verdad que la parte interior del paquete es bastante cómoda. Y me gustan. Me gustan, me gustan. Ahora vamos a esto que como ya sabéis en el anterior vídeo que hice, ya me compré uno muy parecido. Y aquí hay otro. Mirad el estampado. ¡Ay no! Está al revés. Pues sinceramente no sé para qué voy a usar esto. Si para hacer ejercicio o para ir por casa o para salir a la calle, que creo que no. Pero me gusta, me parece muy cómodo, me parece muy fresco y me gusta mucho como queda. El estampado es un poco extraño, pero oye... Uff, ya el tacto me da calor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Pantalones de ir de boda. O de mecánico, vamos. ¡Hola! Parecen patas de elefante, mirad. Pues si parezco mecánico. ¡Qué talla es! O sea, no hay por dónde pillarlo, ¿vale? Ya la textura en sí es dura, fea. El color es feo. La forma es feísima. Y es la peor prenda que me he probado hoy. Ojalá no entréis y la chequeéis porque es realmente fea. Otro canzoncillo. ¿Qué les gusta a los chinos verme el paquete? Y última prenda que me voy a probar antes de que mi compañera Natalia venga con su línea de moda femenina. Unos canzoncillos. Esto lo voy a quemar, vamos. La tela no está mal, tampoco es feo el estampado. Y el tirón es muy bajo. Ya está aquí toda la ropa, que es mucha la que me he probado hoy. Y atención porque mi compañera de piso Natalia va a venir con su línea de moda femenina. Un fuerte aplauso para Natalia. ¡Hola! ¡Adiós, Natalia! Toda esa ropa es para ella. Esta colaboración es con la página DressLink y yo creo que todo es ropa de chica. Va a ser sorpresa todo porque yo no he elegido nada tampoco. ¡Hola! ¿Hola? ¿Pero se ve muchos cojines? ¿Hola? ¿Que no han traído ropa? Uno, dos, seis... ¡Hala, qué chulo! ¡Cuálo, ah! ¡Mira este, el demonio! ¡Qué guay! Cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Qué me hago, caca! ¡Diez! Perdona, mi ropa. Sonriente. Enamorada. Caquita. El demonio. ¡Esta es de Natalia! Te la voy a regalar para ti. Llorándole de la risa. Pero que se ve, son súper chulas. Son de madera. Pero para ti son estas. ¡Uy, las de policía mala! ¡Police girl! Natalia, le queda todo bien. ¡Guau! ¡Hala! ¡Hala! Tío, guay, mira un segundo. Son entre el leaky gala y el... ¡Guau! De... Hola, qué pesados Natalia. Te la regalo. Otra máscara de caballo, tío. Ya tenemos dos. ¡Con tu pelo, Natalia! ¡Con tu pelo! ¡Huelo a plástico! A ver. ¡Waah! Huele muy mal. ¡Ay, se lo pone! ¡Hola! Natalia. ¡Hola! ¡Cómo mola! Tú sí que molas. Venga. Oye, es muy lo más, ¿no? Es muy lo más. Aquí abajo os dejaré los links de todo, ¿vale? Para que entréis y chequéis. ¡Ay, mira! ¡En rollo jersey! ¡Joder, Natalia! Aquí has triunfado tú como la Coca-Cola. Ya era hora. ¡Para ver que yo no elijo y es guay! Esta me gusta más, yo creo. ¿Sí? ¡Joder! Es demasiado guay la ropa para Natalia. Eso no mola. ¡Otra guay! ¡De cutre nada! ¡De cutre nada! A mí me han reído cada cosa. Esto es tan sencillo. ¡Hola! Escúchame, ¿cómo te vas a poner un gatito bonito en el pene, tío? ¡Guau! ¡Otra! ¡Por atrás! Este sí me gusta más, también. ¡Qué chula! Venga con el color de mis ojos. ¡Que sea algo cutre! No, tío. Ya me han visto de enfermera con vestido de putilla. Natalia, tengo que decir que tu paso por fui albert de ropa ha terminado. Y esto es decoración para mi cuarto. ¡Hola! Y este es el último outfit de Natalia. Por favor, luces. ¿Sí? Tres, dos, uno. Encender. ¡Guau! ¡Guau! Oye, pues esto mola un montón para decorar el cuarto. Pues nada, chicos. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Y ya sabéis que tienes que darle a like, seguirme por mis redes sociales y suscribiros a mi canal si no estéis suscritos. Es que esto es calidad chima. ¡Mua! ¡Uy!